Ya está grabando. Vamos a ver cómo veamos el pellejazo. ¿Cómo me ves tú ahora? ¿Me has centrado o qué? Joder, ahora sí que te veo. El punto del estabilo. Sí, pero vamos a probar un poquito y si vemos... Porque la primera diagonal va a ser hacia la derecha. Va a ser hacia la derecha, ¿no? Vale, perfecto. Primero centrado los dos estabil aquí, ¿no? Sí, sí, vamos ahí delante ya, yo te empiezo un poquito. Vale, perfecto. Y ahora vamos a ir hacia allí, por lo tanto, el que te da seguridad tiene que aprenderse en el derecho. Si. Y el izquierdo quiero que me lo abras un poquitín hacia delante. Hacia delante. Más hacia adelante. Vale, entendido. Y te apoyan por ese que es el que te da seguridad porque si nos quedemos es para allí. Si. Y este lo tienes para así. Me voy hacia el aislado. Todavía está doblado. Ahí está. Ahí está. Ahí está, para mí. Quiero que me da línea. Vale. Vale. Perfecto. Quiero que este lo adelantes más. El izquierdo. El izquierdo. Vale. Incluso ahora me lo llegues a levantar un poco. Joder con levantando. Vale, espérate. Me apoyo en el derecho. ¡Ay! Buena recuperación. Bien. Y ahora sí. Es foca un poco más la línea. Vale, ahí vas perfecto, vas perfecto. Joder con eso. Vamos a coger linea machima un poquito, abres cabido izquierdo, ahí, muy bueno, con uno al otro, ahora cuando lleguemos a esta zona vamos a hacer un giro, por lo tanto abreme, cabido izquierdo, mírame, abres abierto, adelante, muy bien, el otro ciérramelo que te está abriendo, el derecho, abreme el izquierdo, como ve, y el derecho ciérralo hacia aquí también. ¿Qué? ¿Qué suena la línea del esquí? Vale. Ahí estás girando ya. Bien. ¿Ya nos vamos a poner en diagonal? ¿Diagonal? Sí. Correcto, ahora, está aquí coger velocidad. Sí, espérate que me estoy cayendo otra vez para la izquierda, coño. Sí, es por el tema de la sugestión, vale. Sí, sí. ¿Tú ves? Ahora, ¿cuánto no está habido en esto? Vale. Quiero que cojas el equilibrio directo, levantado para coger un poco más de velocidad. Vale. Todo si te apoyan en posición. Vale. Si te apoyan en posición, tú te vas a dar la velocidad, perfecto. Vale. Y ahora, si te estás yendo para allí, no pongo el cuerpo, ¿eh? ¿Esto es correcto? ¿El estabil es hacia adelante? Sí. Ahí, 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 ahí. Vale. Vale. Levantalo, levantalo. Vale. Vale. Sí. Vale. Me falta velocidad, ¿no? Quizás. No. Es que no toqueme. Ahí, espérate. Eso es. No, espera, 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 que me estoy cayendo para el lado. No, 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 me estás subetando tú. Es que, claro, yo, al subetarme tú, yo me he hecho para la contrario. Es que es la inercia de no caer. O sea. Sí. Mira, espérate, voy yo solo. Ahí. Eso es. Vale. Vamos a confirmar que estamos centrados, ¿vale? Eh. Eh. No, 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 estoy solo estirando. Estoy estirando, estoy estirando. Ahí estamos. Vale. Igual mejor esto, si estás parado, estabilo cerrado. Sí, vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora, vamos a probar el equilibrio. Sí. Vale. Estoy plano. Vale. Cuando lo notes tu plano, me lo dices. Plano. Perfecto. Vale. Ahora, me levantas, estabilo izquierdo. Vale. Vale. Bueno, lo bajo. Vamos a lo bajo. Vamos a lo bajo. Qué fútbol, eh. Vale. Vamos ganando tiempo de equilibrio. No, también estamos empezando a caer. Todo es práctica. Sí, sí. Abre. Sí. Vale. Lo que acabas de hacer. Sí. Eh. Vale. Llevas uno abierto y el otro cerrado. Sí. Vale. No, ahora. Vale. Vale. Vamos a bajar. Y quiero que me hagas milijiritos. Milijiritos, vale. Sí. Abre. Estabilo izquierdo, el otro pegado. El otro brazo lo quiero pegado casi sin rotar. Aquí. Sí. Ahí. Vale. Abre el estabilo izquierdo, lo cierro. Sí, sí. Abre el estabilo derecho, lo cierro. Abre el estabilo izquierdo, lo cierro. Entendido. Hay un momento que tienen que estar los dos estabilos. Vale. Vale. Perfecto. Y vamos a llegar hasta donde está ahí la tabla. ¿Qué nos ha pedido por tiempo? ¿La qué? La snowboard. Por cierto, tenía muy buena pista. ¿Sí o qué? Pues vamos a ir. ¿En tirón? Venga, pues. Vamos a ir pasando. Ahí está. Milijiritos, ¿no? Vale. Esa es la estabilidad lo primero. Sí. Ahí. Perfecto. Ahora estás. Que podrías levantar los dos. Es más, levanta los cojones. Y bueno, has puesto. Cuando te digo levantalos, yo lo que quiero que sientas es este movimiento. Sí, no arriba. No lo levanto aquí. Sí, lo vas a sacar. No tener abdominales, me caigo hacia adelante. Pero vamos. Que sí, que sí. Pero que cuando te caes hacia adelante es lo que te decía de mis críos. Atacas la pista. Vale. Hacia adelante. Ahí el esquí lo estás pegando al suelo por la parte de adelante. Sí, para poder coger velocidad. Por lo tanto, cuando un esquí está la presión aquí adelante, ¿eh? Vale. Tú dominas al esquí. Avanza. Si yo estoy aquí atrás. No tiene dirección. Pero esto va bailando así. A ir bailando, te va apoyando canto, canto, canto. Y no te caes sin estabilidad. Claro, claro. Y no lleva velocidad. Más al antebar, vas a atacar la pista. Vale. Ok. Por lo tanto, vas a estar avanzando después. Muy bien. Pues. Que voy muy lento, tío. A ver. A ver. Piensa también que al instituto es más podido, ¿eh? Sí, sí, claro. Luego vamos a subir ahí arriba. En las palas gordas diagonales, en las palas pequeñas, giro y terminado el giro. Sí, sí. Y terminado el giro. Vale. Pero es que aquí ya estamos parados, tío. Y esa que no te has caído al suelo, ¿eh? ¿Cómo? Y esa que no te has caído al suelo. Ya ves. No me lo digas ahora. Es que ya vamos ahí. Voy a ir para allá a ver si cojo un poco de velocidad, tío. Que es que... Vale, dale. Ahí. Venga, a ver si... Ahí está. Cogiendo siempre y mirando la línea. Levantando un poquito. ¡Oh! Eso es. Vale. ¿A eso queríais? Ahí. Izquierda, derecha, ¿para dónde? El resto, ¿no? Minigiros, ¿no? A la derecha, a la izquierda. Izquierda un poquito. A la derecha. Izquierda un poquito. Izquierda un poquito. ¿Cierro y cambio? Sí. A ver si... Venga, avanza un poquito. Lo echa para adelante. Eso es. Venga. Ya que la vas. Hasta allí, ábrelo. Izquierdo, abierto. Miramos. Dale tiempo para que... Dale tiempo, dale tiempo. Sí. Ahí lo estás interesando, lo has puesto recto. Perfecto. Lina me ha ido a pedirte. Bien. Esto es una fiesta, chiqués. ¿Sí? ¿Tú crees? Venga, sí, sí. La verdad que ya vamos. Es mejor. ¡Dios, tío! Que no te servía, ¿sabes, no? Sí, sí. Me pegué yo con puya hasta los diez años. Ya ves. Sí, sí, yo. Abre esta abril que es un poque. Sí, pero me voy a girar. ¿Me quedo parado? Vale. Me estabas ya derrazando. Sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Ah! Ya ves, chaval. Ya ves, chaval. Bien, bien, tío. Dos cojones. Te voy a dar la vuelta para que veas la línea que te has hecho solo. Sí, vale, venga. Desde arriba hasta abajo. Ok. Espérate, tú me subeta por detrás que no me vaya ahí para atrás. Vale. Toda esta línea. Ahí rectificando, mire, jirito. Sí, sí, mire, de la derecha. Ahí vienes de donde están, pasando el grupo ese. Sí. Desde el cuarto has venido haciéndote diagonal, enderezando. Bien, bien, bien. Y aquí está, chiquete. Bien, bien. Aprovechando ya la pendiente para ir a poca velocidad con estabilidad, claro. Ahí está. Bien, bien, bien. Sí. Sí. A por la cinta. Muy bien. ¿A por la cinta o para arriba? Poco arriba. Perfecto. Vale, bien. Vale, bueno. Bueno. La pena, porque has incumido tiempo. Si no te damos suficiente para clavar el estadito. ¿No ibas con suficiente velocidad? Sí, ahí. Uno, dos, para arriba. Ahí. 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 Has inclinado todo el cuerpo. Vale, ¿eh? Entonces el giro ha sido tan rápido, pero bueno, la caída has visto como ha sido, ¿no? Sí. Mega cámara lenta. Sí, sí. Que tenías el brazo un poco aquí y te ha dado hasta ponerlo ahí. Vale, vale. Está muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a hacer diagonal. Cuando llegamos a esa parecida, un giro y te haces una diagonal. Lo que pasa es que al inclinarse ya has girado demasiado rápido. Y es lo que te digo, con poca velocidad, pues esto no lo puedes hacer. Claro, claro. Mira. Mira. Para empezar el giro, lo empezaremos justo aquí. De ahí está aquí. Ahí está ahí. ¡M 먹어' aquí! ¡Muy, guay! ¡Muy. bueno, necesitamos más velocidad, nos hemos... más recto, ¿puedes o vengo? ahí, ahí, buena, 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 buena rara, buyerda, sufrirla, 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 sufrirla... al ver... se tapa la hierza... ahora... Bueno, sigue en la diagonal, y en el plano donde está en la zona ahora, creo que vaya hacia la zona de la zona, ahí, abre, izquierdo, dale, 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 bien, bien, buena, vale, vale, para, mira que el girote está hecho, me da vuelta, mira eso es un giro, vale, mira, no has dejado que se clave al canto, has dejado que se clave a plano, eso, perfecto, pero vamos a hacer ahora diagonal, hacia allá, donde está, empieza a seguir la montaña, que es un giro que te va a llevar hasta donde está en el clave de la curva en el clave, vale, vale, o sea, has visto cuando andas dándole tiempo al giro, de coger velocidad, como para hacerlo, como para salir, hay una parte de aceleración en la curva, esto es la curva, tú, de aquí, estás viniendo, mirando con los dos, empiezas a abrir el tabino izquierdo hacia aquí, pero en este momento de aquí, este tabino sigue estando en el clave, para que coja la velocidad, así pillas la velocidad para tirar la ganchas, la curva la dividimos en esta parte, la parte primera, que debe de ir estable, pero acelerando la vaina, aquí acelerada la vaina, y aquí, ya, con la aceleración te va a girar siempre, pero, eso, el error adentro antes, es que eres girar demasiado rápido, y efectivamente, mantienen la velocidad bastante rápida, nosotros hacemos una guía, vale, y luego piezas con los ríos en cuña, a todo el mundo le dice, para hacer el giro de cuña necesitas más velocidad que la equipa zona, ahora ya estamos empezando a girar, necesitas esa velocidad, y ahora ya está, ya está, el tabino recto, bien, muy bien, ahora voy a abrir ese de ahí, el tabino, dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo, ahora estás en la línea de máxima, bien, pero por qué, por qué me freno, por qué, has inclinado, por qué inclinado, ahora has inclinado tanto, mira la clavadera, mira la clavadera, pero mira el canto como lo has metido, si, 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 me he venido demasiado, un machete, vale, claro, pero quizás el miedo es no mantenerme hacia el valle, para, para no caer, claro, es normal, ese miedo, vale, 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 pero la velocidad es más fácil, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar en carrera, bien, 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 eso, vale, 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 vamos a venir, vamos para llevar, vamos a llevar lo mejor, si 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 claro vale si 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 bien vamos vale buena 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 bien mira como esta este cabello tiene que ir aquí claro pero si no se vaya para donde ya me voy me vuelco para ese lado en este momento controla ese que es el que hace que no te vayas hacia allí el esquiro tienes inclinado en esta dirección mira que ese se ha hecho aquí buenisima buenisima en cara poco a poco y deja que el esquiro en cara es lo mas mínimo deja que te lleves va ahora ese abre medio hacia adelante estiralo bien adelante ahí super controlado aguanta mas aguanta un poco mas es 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 A ver, el brazo levanta un poco, ese de allá, creo que... Ahí, ahí. No, tranqui, tranqui. El derecho de ancla, el derecho. El derecho de ancla, el de... el derecho, efectivamente. El estadio hacia adentro, nunca. Solo para la pivotación, ese lo veremos luego abajo. Vale, eh. El estábilo, ahí. Si acaso, ahí. Dentro, dentro. Porque mira lo que te ha provocado. Contracanto. Vale, eh. Ahí. Tienes un poco para allí. Para que estas estancando aquí. Tienes un trabajo. Bueno. Un poco a la derecha. Un poco a la derecha. Un poco velojito hacia la peniente, eso de ahí. Para allá, ¿no? Si. Abre a izquierdo. Ahora queremos que muevas la cabeza solo para ver el hilo ir hacia la izquierda, eso te mantiene estable, no te busca el ajo violacional. Sí, un poquito. Mira que derrapaje, mira que derrapaje tu, abre un poco el izquierdo, buena. Sí, 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 siempre culea, culea atrás. Esa, esa, buena. Abre más este, abre más este, adelante, adelante. Eso es, ahora es todo tuyo. Este, ábremelo. Este lanza hacia adelante. Este no puede girar, le está en la vista. Pero veis como giraba. Es como yo de encorvado, de angular para la izquierda. Mira, si este lo hubieras metido. No puedo girar más, ¿verdad? Aquí. Y aquí abierto, ya te estás girando hacia allá. Es que no puedo llegar a poner el estabilación. Entonces lo tenemos que alargar un poco. Claro. Vamos a movernos para adelante. Lo llevo así. Ya no puedo girarlo más, porque la fuerza me impide... A que no lo puedo girar más el brazo, vamos. Un poco para adelante, a ver. Sí. Vamos a parar, tío. Estamos justo debajo de la silla. Ahora te lo agarras. Ahí está. Es que está muy intencionado. Sí. Pero bueno, estás compensando también. Claro. Ahí lo estamos aprendiendo. Sí. Vale. Espera, te lo agarras no puedes ir. Vamos a alargar el derecho, porque vamos. Es que es súper corto. Te lo voy a intentar ahora, que te hemos puesto erguido. No, no, no. No te vuelques tanto, no te vuelques tanto. No, sí, sí. Te lo agarro yo. Ahí. Vale, vale. Sí, sí. Ya podemos igualar. Creo lo que está bien. Vale. Sí. ¿Ahí sé cuántos agujeros tiene? El tercero. El tercero. Empezamos de cámara. Vamos. 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 ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? No, pero bien, bien. Tenemos un récord de poca caída. ¿Aquí? Sí, sí. Sí, sí. Me lo solto, me lo quito del gato. Sí, mejor. Me lo puedo manipular bien. Ahí. Sí, eh. Sí, eh. Vale, vale. Sí. Vale, vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. حت sitio. No. Sólo bien de ahí. Ahora. ¿Cómo estaba? No lo vuelao. A ver por donde va el agujero. Ay, 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 un poco más. ¿Sí? ¿Me va a entrar? Yo creo que entra. Sí, sí. Estás bien, ¿no? ¿He girado? Un poco más para allá. ¿Para ti? Sí, cabrón. A ver. Espera, espera, a ver. Ahora debería. ¿Para ti más? Ahí está. Madre, cabrón. Para, tío. Qué agua es su puta madre ya, eh. No, me corto. A ver. Espera. Tiene que ir por este lado. Sí, sí, tiene que ir por este lado. Vamos a sacar más para allí, por favor. Ahí están entrando los cadáveres. Pero es que no veo nada. Espera. Ahí está perfecto ahí. Tenía que entrar. Ahora. Ahora coño. Vale. Los muertos ya. Vale. Venga. ¿Lo has conseguido? Sí. Abriendo mi cabello. Vale. Atención. Diagonales. Palabra clave es rezar. Venga. Diagonal. Hacia allí. Llegamos allí. Hacemos un giro. Diagonal. Lo que quiero es que vayas pillando la velocidad en la diagonal. Y antes de la diagonal, para hacer el giro, te frenes. Claro. Vale. Yo voy haciendo la diagonal. ¿Cómo hago la diagonal? Este estabil o recto. Este estabil es el que juega. Arriba y a cerrarse. Arriba y a cerrarse. Y para no mantenerse en la columna. Eso es. Para mantener la línea. Cuando vayamos a llegar hacia abajo. Freno fuerte con los dos. Voy abriendo el derecho. Y miro hacia la derecha, pero no inclino. Mira. Mira. Quiero que tengas este movimiento súper claro. Sí, sí. Mirad sin... Eso. Lo que acabas de hacer. Esto. Vale. Y te vamos a poner un punto fijo. En plan, yo me pondré aquí y te diré. Mírame, 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 mírame. Vale. Ya verás como el giro lo hace más rápido. Perfecto. Vale. Vale. Ahora aquí. Vamos a pillar un poquito de velocidad. Que ya tengo que estar. Con el talla. El otro recto. Vale. Ahora. Abro el izquierdo. El otro recto. Corrige bien. Bien. Si, si, si. Joder. Esos son guirnaldas. Ahora para allá. Abro. Vea. Y el otro recto. Manjar. Bien. Chico que quieres. Te estás yendo en paralelo. Me cago en tu puta madre. Jajaja. Vale, vale. Ahí. Siéntete cómodo. Vale. Coge confianza en la diagonal. Vale. Míralo. Como te has estabilizado. Perfecto. Va ser ruido que te caga. Joder. Muy bueno. Aún así. Está bien. Mira como se te va cerrando. No lo quiero cerrar. Lo quiero recto. Tienes que abrir más el derecho para compensarte. Vale. Es un juego de aquí. Es un juego de aquí. Es un juego de aquí. Sí, sí, sí. Ahí. Ahora estás cogiendo bien de velocidad. Abro y subo. Vuelve a hacer esa. Es un derrapaje primo. Jajaja. Está derrapando tío. Bien. No. 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 Tienes posado un poco. Te ayuda un poco. Cuando ya has sentido que este se te alejaba haces esto. En vez de de es eso es. Esto. Así que abro el nube de abrir. Lo abre y cuando lo abres teza por naturaleza. Por tu cuerpo. Sí, sí, porque echa más dejo a la pecado. Claro. ¿Qué quiero? En vez de abrirlo lo llevo alante. Esa inclinación hacia adelante. Esa inclinación hacia adelante al fin y al cabo es pro. Estás atacando alante. Si haces esto ya es inclinación sin velocidad. No la podemos hacer. Y para la velocidad nos queda. Ahora ya está haciendo con una chusquera que yo me he acomodado, vale? Si, si, si Ponte ahí delante y... Vamos ahí, diagonal Hago este movimiento Aquí, eh? Me quiero conformar Erguido y... Y en el momento que estoy erguido Le tiro la cabeza una sola Vale, eh? Te voy a probar otra cosa Y como te salga ya... Yo me hace esto Eh? Vamos ahí Ahí, no? Está bien recto Bien contra la velocidad ahora Voy a abrir, eh? Si tiene que tirarme, ni siquiera que me vaya tirando Eh, mi izquierda sin trato Muy bien compensado Vale, cobrado ¡Woohoo! Una polla Para la derecha ya, o sea? Como quieras ¡Claro, claro! La cabeza por encima del ombro Ahí está ¡Bajad! 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 ¡Vamos! Perdona que estoy tan emocionado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Ahí, tú controlas Abre el estabilo y izquierda Abertura, eh? Quiero que... ¡Ay, ay, ay! Se apoyó, se apoyó Ahora estamos muy tarde Pero... Vamos a probar un momentito Espérate, eh? Quiero que hagas una perdición parada Vale Quiero que hagas esto Te va a aguantar Xavi, ¿vale? Para que estuces en este nido Vaya, aguanta Te vas a poner el estabilo recto Apoya Vale Esta es la posición Mira cómo estás echada hacia adelante Sí Y la cabeza, lo que tienes que pensar Es que te va a ver por encima del hombro Sí Quiero que me gires ya la cabeza hacia allí Sí Ahí y hacia el otro lado Vale La barbilla te va a superar siempre el abrigo que tiene ¿Qué? Esa es ¿Y ahora? No tengo equilibrio Claro, yo para evitar caerme abro un poco Porque si no no... Claro, por eso Vamos a ir aquí Vale ¿Qué es lo que quiero? Apertura de puerta Ábrela Tienes que pensar que se apoye esto Vale Eso es lo que te hace girar Ese canto de ahí Vale Y este, mira cómo lo estás poniendo ya Perfecto Vale, ya te está saliendo de forma natural Vale Ahora, ábreme el derecho Sí Y este va recto Sí Vale, la cabeza hacia dónde iría Quiero que la hagas en movimiento como ellos Ahí está Dios Y el movimiento suave Ese es Suave Lo que pasa es que la cabeza me gira hacia el suelo Tengo que hacer fuerza para ir con las trenitales Y estoy girando Ángale Claro Es que eso te ayuda un poco ya, a ti En el fondo cuando te pones erguido Estás haciendo esto con el cuello Ya no haces esto No, estoy atacando Ahí estamos Ahí atacas de verdad Sí, porque Y eso es lo que me va a hacer perder velocidad El estar ahí muy erguido Es mejor que vaya un poquito echado para adelante Echado para adelante Pero la cabeza sigue creciendo Vale Ahí Ahí Exacto Vale, no ¿Te gusta la pendiente lo que hay o qué? Claro, ahora Lo que vamos a llevar Sí Vamos a intentar irnos un poco hasta aquí Si hay menos Sí Vale Vale Vamos a pasar la pendiente haciendo una diagonal un poco, ¿sabes? Sí Como la de antes Que ibas como derrapando, culeando de atrás Claro Y bajando Y bajando un poco de signo Sí, sí Pues bajando una negra, vamos Sí Claro Para no viste resto de... Claro Oye, ahora está yendo Quiero que vaya el resto Lo más resto que se puede A ver Ahí Ahí Ahora Abrimos Así como va el estabilo Vale, muy bien Abrimos Si izquierdo ahora Si izquierdo Si izquierdo dale el tiempo Dale el tiempo Dale el tiempo Ahí 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bien caído Bien caído la verdad Espera Hay que echar el estabilo pa'lante, va Más parecido a la polla Ahí Espera que me ha echado a ir el chico Ya estoy Lo tengo Ahí 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 Nos vamos pa'lá Sí Vale, espérate ¿Por qué me he caído? Porque he girado demasiado Estoy adentro Ah, estás inclinado El brazo Sería que haber mantenido hasta yo derecho abriendo un poco Sí Para mantenerme Sí Tienes que pensar que si este Haces Espera, aguanta un momento Sí Oye Cuando te haces esto Cuando te haces esto Mira lo que haces El peso va pa'lá Claro, claro, claro Tienes que atacar aquí Claro Pero el bastón aquí Ahí estamos La zona aquí es que circula Si la echas allá atrás solo es para frenarte O sea, para estabilizarte de me quedo quieto Si no lo quiero aquí Sí Sí Sí, sí, te aguanto Te aguanto Sí, sí, sí Bien, bien, bien 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 Bien, tío Voy a bailar más joder Joder Tengo que alcanzar cierta velocidad para poder girar a la derecha A lo menos voy a hacer el giro ahí delante Porque ahora es derecha Si te tiras recto ya tira la velocidad ¿Viste? Sí Bueno, voy a... Esma No quiero ni que me hagas el tirazo ahí Aunque vayas así Si se paga el color de esta cabala Llevo lo que a ver Mirándome a mí No va a ver Estirar brazo mal, eh Tira, tira el chulo Hay que encontrar la velocidad Muy bueno Muy bueno Ahora, esperad un momentito Sí Ya he levantado ya Vale Ahora estás ya encarado hacia abajo Con que me abras el estábilo derecho Te apoye el fuerte El izquierdo, ¿no? Eso, perdón El izquierdo Sí Ábrese el izquierdo La puerta Te apoyas fuerte en él Y quiero que vayas volando a esa pilota Yo me voy a comer a alguien, eh ¿Qué va? ¿No te comes a nadie? ¿Seguro? Seguro, seguro Pues voy a encararar a la izquierda Venga, ahí Encara, poca velocidad Vale Y abrimos el estábilo izquierdo Abre 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 Vale Ahí está Juega con él No lo subas, no lo subas Ah, vale El niño, el niño, el niño, el niño va, el niño va, cobrado, dale, que quede que te lo haga. Espérate que voy. Va, Jaria, eso ha sido un giro. Estoy muy echado para la izquierda, tengo que estarme más para el exterior de la montaña, porque voy muy hacia... Ese exterior es aquí, mira, así. Vamos a dar el problema de una cosa, alargarlo. Alárgarlo, hacia adelante, míralo. Mira cómo te está equilibrando los hombros. Vale, eh, tienes que pensar, ese ahí te está aguantando. Este es con el que tendrías que jugar. Y has jugado con ese con dos cojones. Ya, 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 ya. Ya estabas jugando con tu equilibrio. Claro, claro, con la apertura exterior interior. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Vas a girar, como ese es tu lado, hombro fuerte porque está más arriba, te vas a ir apoyando en ese, y ese juega con él. Muy bien. Todo a la diagonal, todo tuya. Yo te paro la pista y a la gente. Vale tiempo, vale tiempo. Vale tiempo. Vale tiempo. Perfecto. Vamos a jugar con este. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, levantame. Pero, aquí. Aquí, diagonal. Vale, vale. Y cuando lo vayamos, dale, dale. Sí, un poquillo. Sí, un poquillo. Y ahora abre esta vídeo izquierdo. Mírame, dale tiempo. Sí, bueno, aguantado, chico. Ahora. Vamos a jugar con el otro. Jajaja. ¡Vamooos! ¡Dios! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Aa ver! ¡Mírame a mí que estoy aquí! ¡Aunque! ¡Ave! ¡Bua! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 Otro, otro, otro Otro, otro, otro Que buena Vamos a jugar Cuidado, cuidado que no tienes Mañana apoyado Vale, ahora tengo que me hagan este tipo de giro Tengo así, ya, abro Abre derecho Aquí mini giro Mini giro, controla la velocidad Bien recto Vale, ahora abre derecho Sin inclinar Bien Sin inclinar la cabeza Ahí muy bien Competa con nosotros Abrelo ¿Ves que esta recto? Si Plano, plano Abre la puerta Vale, espera Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta No te inclines la cabeza Abre la puerta Sí Ajaja Bueno, porque es más plano esto Pienso que vas plano Y con poca velocidad, es muy difícil aquí Recto, recto Recto, recto, recto Recto, recto Cuidado que voy a esconder la velocidad Con las dos pistas Recto, recto, recto En gorilamiento En gorila Eso es en gorila Pero puro y duro Puro y duro Ahora Quiero que pienses En las primeras dos curvas La leche que te ha dado Ha sido ¿Ven? Por No 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 Llévalo un poco para atrás. Quiero que te metas en ese valle. Es el valle que es plano. Muchas gracias. Ahí es donde deslazarlo. Te voy a llevar hasta ahí yo. No me he metido desde aquí. Sí, pero es que va a coger mucha luz. Voy a intentar, voy a girar. Como posible para cogerla con la velocidad. Vale. Un poco más. Un poco más. Ahí. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando tú quieras, tú tira. Tú decides. Vale el tiempo. Tira abrato. Tira abrato adelante. ¡Vale! ¡Sí! ¡Jooo! 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 ¡Coitoro! ¡Jooo! 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 ¡Lo van Kabbalah! ¡Vamos! ¿Lo estás grabando? Sí, sí, claro, claro. ¡Madre mía! Bueno, le voy a quitar la cámara de ahí. ¡Vale! ¡Vamos ahí con el máquina! Tú pa' andar. Yo voy a el switch. ¿Me cayendo? ¿No? No. No. Ahí está. ¡Dale tiempo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No, hombre! Ahí. Que no tienes que pedir. Perdón. Aquí si no te caes malo. Y si te caes es que estás avanzando que te cagas. Estás buscando sensaciones nuevas, tío. ¡Vale! Estamos en grabación. Te grabo, Titan. Las curvas las quiero amplias. Sí, está. No quiero velocidad, eh. Quiero control. Abre para allí. Estabilo, derecho, abierto. Derecho, abierto. ¡Ay! Ahora izquierdo, abierto. Vamos, suave. Suave. Dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. No inclines cuerpo. ¡Vamos! Conpenso, muy bueno. ¡Vale! Dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. ¡Vale! Ahora vamos a cerrar menos los giros. Por lo tanto, abre ya. Estable. Y izquierdo. Abre izquierdo. Derecho, perdón, que soy de irlexigo. ¡Joder! Ahí. ¿Quién es? ¡Buena recuperación! ¡Máquina! Ahora, mira. El trazado es este. Yo me tiro recto y tú me tiras recto y abriendo solo. Estabilo, izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Va uno, pone recto, va el otro. ¿Vale? Vamos ahí. Estable, eh. Estable. Juega con ellos. Juega con los estabilos. Míralo, ahí estás. Ahí estás. Dale tiempo para que gire. ¡Vámonos! Vale, abre suave, suave, sin inclinar. ¡Ea! ¡Cambio! Dale tiempo. Muy buena frenada. Ojo que se clava, eh. ¡Ay! Bien sacado. ¿A por el niño? Por el niño. ¡A por el niño! Que esquivas de puta madre. No va por ti. Piensa que abres el del valle, eh. Abre ese primero. Abre el izquierdo. ¡Ay! Ábrelo. Prenta fuerte. Ya lo tienes. Rodea al chaval. Muy bueno. Izquierdo, izquierdo ya. Mirando sin inclinar. ¡Ole, tú! Mira para adelante, eh. A la escuela. Es verdad, tío. La vista, la vista. La vista es la clave en el esquí. Izquierda. Aquí hay un poquito duro. Derecha ahí. Al ladito, al ladito. Buena. Ojo que no se clave el estabil en el pantalón. ¡Ay! ¡Eh! No, ahora para la izquierda. Y ahora intenta hacerte un recto. ¿Qué? ¡Recto! ¡Recto! Pone el esquí. De caminar a la escuela y recto. ¡Míralo! Levanta el estabil y el golfo. ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Ya te digo, tío. ¡Qué pasada! ¡Es tú un Edith que te cagas! ¡Vame, tío! ¡Buah! ¡Que te cagas! ¡Estamos a miércoles! ¡Vamos, que estamos a miércoles! ¡Bien larga! ¡Vamos! 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 ¡Bien larga! ¡Estíralo! ¡Alante! ¡Deja de tiempo iré abriéndolo! ¡Abro la puerta! ¡No te inclines! ¡No te inclines! ¡No te estás inclinando! ¡Aguántala! ¡Pone tus pichas! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Abreme! ¡Abrelo! ¡Dale el tiempo! ¡Dale la velocidad primero! ¡Sí! ¡Dale la velocidad con tiempo! ¡Dale que corra! ¡Dale que corra! ¡Abrelo! ¡Abre! ¡No te inclines! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Brutal! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que venga! ¡Quiero que venga recto! Y ahora si que vamos a probar ¡Abrir el estabilo! ¡Si! Y te apoyas en el estabilo este y dentro tienes que vayas pegado ¡Rosandito! ¡Rosandito! ¡Casi levantándolo! ¡Casi levantándolo! ¡Vale venga! ¡Vale! ¡Vale venga! ¡Vale venga!